Muy buenas noches, muchas gracias. ¡Lindas! ¡Lindas noches, Federico! ¡Correcto! ¡Ah, ya te vi! ¿Qué tal, Lalo? Muchas gracias por la recepción. Mi corazón como siempre. Es un honor seguirte en la locución, pero bueno, vas a estar ahí porque necesito tu ayuda. Lo que quiero es estar. Tú has estado hablando, Lalo, muy bienvenidos todos. Muchas gracias por recibirme, es un honor estar acá en nuestro club, en nuestro queridísimo club. Porque bueno, nuestro club es un club centenario, pero como dijo Lalo hace muy poco, en realidad la década de los 70s marcó muchísimo a nuestro equipo, particularmente con esos campeonatos del 75, del 77, del 78. Es la época en que yo más o menos era adolescente. Yo fui miembro de la Barra Alianza, me acuerdo ver a lo lejos, el African Look de Alex Berrocal. Y bueno, en esa época íbamos a picar papel, ensayar las canciones. Y por supuesto, íbamos los domingos ya a ver el triunfo de Alianza Lima. Por eso realmente me da muchísimo gusto compartir con ustedes esta noche especial, donde se va a presentar la camiseta, una camiseta muy particular, porque justamente rememora o pretende rememorar esos años gloriosos que hemos vivido con Alianza siempre. Y bueno, todo esto se ha plasmado en este ícono blanqueazul, que, bueno, se imponía definitivamente ante el adversario, que siempre nos ha tenido que respetar. Y la pasión que hemos desarrollado se ha visto muchas veces en ese momento que el jugador besa la camiseta cuando ha convertido o cuando ha terminado un triunfo para Alianza. Nosotros queremos que esos triunfos sigan y por eso se ha tocado y besado la camiseta cuando se llegaba a la gloria. La camiseta clásica de Alianza Lima es la que va a revivir a partir de ahora y que se presenta esta noche. Es la camiseta que nos identifica con esa década estupenda. Yo recuerdo muchísimo, lo han visto ustedes ahora, al profesor Pintín Segarra. Bueno, sin duda para mí ha sido uno de los recuerdos de esa década tan importantes que hizo que uno nunca más pudiera dejar la casa de Alianza Lima. Bueno, acá la camiseta ha sido reclamada por los índices, la camiseta de los setentas, y eso es lo que se ha tratado de plasmar ahora. Por eso hoy vuelve por todo lo alto. Y vuelve por todo lo alto porque la gloria está viva. Y vuelve por todo lo alto. ¡Gracias! 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 mayor difusión de las marcas que se han sumado ahora a Alianza Lima muchas gracias nuevamente y esta es nuestra nueva camiseta bienvenidos muchas gracias Lucia voy a llamar ahora al profesor Roberto Mosquera director técnico del primer equipo profesor adelante por favor un aplauso para quien va a tener a su cargo las estrategias y la preparación de nuestro primer equipo adelante profesor bienvenido llegar a Alianza para mi es un sueño pocos saben que el primer equipo que yo vi a los 6 años fue Alianza Lima en un clásico que ganó Alianza por 4-0 y de ahí me quedé prendado después de historia me llevó por otros lugares por los RIMAX pero toda mi familia ha jugado en hay que ser tolerante toda mi familia ha jugado en Alianza mi tío vi deje campeonato 54-55 llevando una cantidad de cracks la mayoría Pitín Segarra mi tío tremendo jugador el primer Alianza que vi fue Julio Bailón Pitín Segarra Perico León Teófilo Cubillas y Ovalú Martínez era una una máquina de jugar y hablando de máquinas este ojalá que los mantenemos ilusionados todo el año nuestro trabajo ha sido serio ha sido profesional le hemos hecho una una profunda la ingeniería cuando uno quiere construir el edificio más alto tiene que hacer un hueco muy profundo que hemos hecho en la parte física no hemos encontrado lo mejor pero no hemos venido a quejarnos hemos venido casualmente a sacar Alianza de un momento difícil de un momento que es inmerecido que no solo es deportivo ha habido administraciones también que de repente pudieron hacerlo de mejor manera y todo eso ha redundado en un tema deportivo que estamos arrastrando y lo estamos porque yo me siento parte de esos nueve años que Alianza no ha campeonado me siento parte la única forma de campeonar este año es sentirme parte de esos nueve años me siento responsable también de esos nueve años así que ojalá que podamos juntos cambiar la historia el que está pensando que solo el estrategio o la pequeña inteligencia o el pequeño talento que me ha dado Dios para generar un cambio Alianza es Roberto Mosquera están equivocados es este que es el señor Justos es la administración son los jugadores son los hinchos todo lo que quieren de corazón Alianza Alianza es el corazón del Perú gracias por tenerme acá muchas gracias los jugadores van a estar en la cancha el profesor va a dar las indicaciones y nosotros simplemente tenemos que apoyar 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 hasta el último día del campeonato teniendo el resultado como venga durante el partido nunca hay que dejar de apoyar y esa va a ser nuestra tarea también acá jugamos todos ahí los tenemos para la foto yo quisiera llamar también a los profesores Pitín Segarra y Jaime Duarte para que se suben un aplauso para que se suben a los profesores ¡A los profesores! ¡A los profesores! ¡A los profesores! Un aplauso para que se suben desde las bases desde las bases hasta lo más alto así que bueno acá los tienen son ellos yo les pido un fuerte aplauso ¡A los profesores! 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 de figuras, en la actualidad un técnico A1 en Perú, Roto Mosquera Vera nuestro gerente, el doctor Bustos Saca y dos figuras que tuvimos campeonato con Alianza, M2 de Huerta que en noche le asista inolvidable Federico claro que sí, una linda noche, mañana va a ser otra linda noche por supuesto, pero va a ser un lindo año es lo que esperamos y esa noche apostamos ¿no es cierto? y sabemos que tienen que trabajar mucho los muchachos de acá están con todas las ganas de dar todo y bueno, nosotros también queremos dar algo, algo chiquito, pero algo ¿no es cierto? exactamente, nosotros vamos a hacer unas preguntas y acá el público tiene la posibilidad de obtener algún reconocimiento por esas preguntas y las contestan bien, así que yo voy a hacer la pregunta Lalo me va a ayudar porque Lalo es la enciclopedia histórica acá de Alianza Lima y bueno, ustedes alzando la mano Lalo me ayudará a escoger quien sabe la... quien se propone como... como el conocedor de la respuesta y vamos a dar un pequeño premio para la persona que acierta así que empezamos con la primera pregunta rápidamente ¿en qué año obtuvo Alianza Lima su primer título? ese levantó primero responde a ver, le doy opciones le doy opciones a 1920 1923 1918 1918 ¡correcto! ¡es conforto! ¡es conforto! ¡es conforto! ya saben la primera la pregunta Atención atención esta pregunta es más fácil y a la tarde del 2 ¿cómo señaló el nuevo presidente del club Alianza Lima respuesta no lo dejo Luchito tres alternativas tengo ya los ayudo, vamos a decirle de bien señor Manuel Carvalho señor José Villarreal señor José Carreño uno no hables, no hables ¿cuál? ¿quién dijo? ahí en el avaro ¿quién dijo Luchito? no, él había levantado, tiene el micrófono tiene el micrófono tiene que levantar, damos el micrófono y damos la respuesta la respuesta señor Carreño aplauso conforme Federico señor José Carreño le va a contar le va a contar a son ¿dónde está? ¿dónde está señor? ¿dónde está señor? ¿dónde? ¿su nombre? Vilca ¿tu apellido materno? Cueto ¿qué apellido materno? ¿qué apellido materno? nada menos ahí está abrazo a Federico una foto me recuerdo perfecto gracias a San Leipzig mejor toma cordial segundo dos fotitos con Federico ahí está gracias gracias listo muchas gracias todos tenemos que tener que no te lo hacemos vamos con el siguiente en qué año en qué año se inauguró el estadio del club acá mil novecientos setenta y cuatro mil novecientos setenta y cuatro inteligente la de los deportes mil novecientos setenta y cuatro venga señorita corra corra claro ahí fuimos ahí vamos a chicar papés nos vamos a chicar pichana y nos vamos a ir al nacional primero azul buen Federico Chivolito hay un señorito por favor la de la este caballero acá estás con el reconocimiento ¿un nombre señorita? baloma baloma ¿cuánto tiene mucha alianza de la la barriga de mi mamá? aplauso un aplauso gracias esta pregunta es papayita le anzita de corazón vayan a ser bien matuto a todos aquí el rival de a los dos cinco pepas el notable Pedro Peri Colón García quien sabe por acá por allá donde está luchando nuestro coordinador el señor alternativas encantado mercados fútbol club de Arequipa vieron la fútbol club de Arequipa el porqué huracán de Arequipa la respuesta es verdad no alcalde lentes alcalde lentes alcalde lentes alcalde lentes a ver responde el crófono para el de lentes el crófono Buchito Martínez él levantó la mano salud para huracán huracán correcto incontestado el corrento el saludo alcalde lentes arriba arriba el este para a ver el perico león maravilla el el donde escribimos el perico león y la sierra la maravilla ahí está el conocimiento su nombre y apellido Floyd Trujillo Rubio Jaloto Jaloto Sandoval Chimpun un aplauso para el presidente gracias gracias con esta terminamos tú atentos y levanta las manos primero correcto ¿qué entrenador hizo debutar en primera división a Jefferson Farfán la la miren la la casa de la 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 ¡Aplausos! ¡Aca también saben! ¡Aca también saben! ¡Aca también saben! ¿Quién fue? Jaime Duarte ¡Correcto! No puede ganar, no puede ganar, no puede ganar ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Yo leo la pregunta ¿Ya? Escúcheme Jaime Duarte Huerta Un aplauso para Jaimito el chiquillo ¡Gran técnico del fútbol! ¿Cómo se llamó el director técnico de la Mereca 70 de Alianza Lima campeón 1975 ¿Quién sabe? No, no Pero da la ilusión ahí a ver El del blanco Se dobra, el del blanco, el del blanco Está bien Escúchame Silencio por favor, silencio No, no ¿Cómo? ¡Prepite, repite, repite! ¡Correcto! 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 Dos premios No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Muy bien Montello Caicedo! Andy Pando García y el profesor Don Coguera Vena. Por si acaso la camiseta va a estar a la venta a partir de mañana sábado 30 de enero en las tiendas de Nike, Marathon Sports y por supuesto en las principales tiendas del departamento a partir de mañana mismo. Así que mañana pueden ir al partido con su camiseta nueva. ¡Muy bien Montello Caicedo! ¡Muy bien Montello Caicedo! Y bueno también las van a poder adquirir mismo ahí en el estadio en la noche blanquiazul. Mañana se empieza a vender esta hermosísima camiseta nueva que presenta Nike. Y bueno ahora vamos a proceder a la entrada a los periodistas. Se les pidió que planteara una pregunta a un jugador. Entonces acá tenemos la relación de las preguntas. Acá está. Tenemos... A ver... Incluyeron al técnico también para Roberto Mosquera de parte de TV Perú. La pregunta es ¿Qué es lo que va a mostrar mañana Alienza que no mostró en Ecuador con su gente y en su estadio? La camiseta de Nike. ¡Gracias! 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 Así es este equipo alegre y va a dar toda la felicidad en este año y con esa alegría van a jugar! Por supuesto que es lo que va a hacer que estén muy insueltos y que den todo su talento para nosotros poder premiarnos en este año. ellos se merecen, así que ahí está nosotros simplemente nos vamos a apoyar en todo momento, un aplauso para el equipo un aplauso para la dirección técnica para Nike que compra esta camiseta que desde el día y el mañana se empieza a vender en las tiendas por departamento también en Marathon y también por supuesto en las ayer las Nike Muchas gracias un fuerte aprecio para ellos y a mucha amenaza para este campeonato con la victoria de Argentina con la victoria de Argentina y recon la magra a la inf toalla volveremos para este campeono con la victoria de Argentina En el corazón para ganar A la victoria volveremos Para verte campeona En el corazón para ganar En el corazón para ganar En el corazón para verte campeona Gracias, agradecimiento de corazón Mucha solución, Peronito Salazar, Camalte Gracias, Peronito Salazar, Camalte Gracias, Peronito Salazar, Camalte Gracias por su presencia Para ti, mi querido lado Unos clásicos de Alianza Lima Gracias, señor Gementia A mi señor Doctor Cristian Bustos Saludando a todos los entrenantes A Pepe Gatrino A Profesor Tantarrama A mi tocario Mario Uribe A Canales A Cargoy A Jorge Mezquena A Trujudo Patore Gracias, señorasistas Para un mañana Matute Resulta a todos los niños Saludos ahí Y Y Linda noche, Chacherita Arriba, alianza Lima Camalito Hasta mañana, Matute Hola, Chachera Años ¿Te 사람? ¿Te vas a dar de la noche?